Se trata sin duda de una gran obra para la ciudad de Talavera de la Reina y para el conjunto de la región. Seis kilómetros completan este tramo de la variante suroeste que permitirá que gran parte de los vehículos no tengan que atravesar el núcleo urbano de la ciudad. Según el director general de carreteras del Ministerio de Fomento, Jorge Urrecho, Talavera es una pieza muy importante dentro de la red de carreteras de nuestro país. Es por eso que se va a sustituir la actual travesía por esta nueva variante. Que seguimos esta actuación desde la dirección general para que no haya ningún tipo de problemas y nuestra total disposición y agradecimiento al alcalde por su colaboración. Porque aquí en esta obra, que también es un tema muy urbano, necesitamos coordinarnos con el ayuntamiento. El objetivo principal de esta variante es que el tráfico de larga distancia no se vea obligado a pasar por la ciudad. Mejorará la seguridad y comodidad de todos los talaveranos. El alcalde se ha mostrado plenamente satisfecho. Mi agradecimiento personal al gobierno de España por la ayuda y el apoyo que muestra a esta ciudad. Con esta obra se termina la circunvalación sur de la ciudad. Es una obra verdaderamente importante para nosotros. Unas obras que se iniciaron en 2005 pero que se han hecho efectivas en estos últimos años. Ha tenido que venir el gobierno de Mariano Rajoy y el gobierno del Partido Popular para realmente hacer la obra efectiva. Esta variante cuenta con un kilómetro de longitud de puentes que salvarán la vía ferroviaria, la CM4101, caminos y los cursos del Canal Bajo del Alberche, los arroyos Barrago y Bola 10 y el río Tajo.